Entre Gladys Brandao con Vicky, que estuvo buenísimo y todos en casa estuvieron esperándolo, esta tarde en esto es guerra, yo también todo así ve, para ver que sopa, para ver que sopa, es un juego donde consiste en que tiene que jugar de labio a labio y adivinar el sabor, así es, veamos, ahí va, ahí va, ya la risita, la risita, se tapa los ojos, Vicky jugando con ella, Vicky un poquetito al Vicky K. 3, 2, 1, va, eso, recuerde sus tiempos cuando andaban, cuando eran novios, dale Gladys, dale Gladys, a ti Guaymana, pausa, la cara de Vicky, la cara de Vicky, menos mal que no quieren regresar, que pena por ti mi amor, estos labios no mienten Chichi, ahí hay Vicky, espérate, miren la vena, las venas de Vicky en la frente, la vena, la vena, en la semifrente, ahora señora productora, un momento chicas, estoy muy emocionada, yo realmente me emocioné y toda esa escena y yo creo que Vicky estaba bien emocionado también, mira la cara, una mezcla entre pena y como que la copilita que te da en el estomago, las maripositas de Vicky, se lo voy a poner así, imagínate que cuando tú andas con alguien, termina y te lo encuentras en el molde y tú te quieres como meter debajo, te imagino besarlo, y tú te quieres tapar y que no más nadie esté, porque tú te imaginas yo que te tengo que besar, pero también el rostro de Gladys, la parte de la boca, veo felicidad, como que te voy a besar, te voy a besar, te guste o no, bello, ahí está la vaina, play productora, dale, aquí lo peor que puede pasar es que Vicky mira, 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 mira pero con respeto naricitas,CS manos vuelvan, manos vuelvan la crema está en la boca, no en la nariz ay no muevo con ello ya, dale, dale no hay ay besos, qué pena mi amor ay ahí hay besos, que pena por ti prueba, prueba Señores, pausa, productora. No, espérate. Pausa y Evelyn, por favor, échamelo un poquitín para atrás. Un poquitín para atrás. Un poquitín. Ya que Yadina no lo hará, dice que está tarde, que tiene que decir pausa cuando es. En el momento que es. Ahora, Gladys, como estaba con nariz, con nariz, mi amor, ella estaba viviéndolo. En este momento me voy a convertir en un watermercado y me voy a meter en su mente. Yo creo que Gladys, que a mí me ocurre ese momento y que cuando estábamos en el crucero de viaje, regresemos, mi amor, porque ella comenzó a olerlo así y movió a la casa así. Era como, yo sentí, yo sentí todo lo que Gladys sintió. Yo quisiera ser el celular de ellos hoy para ver ese WhatsApp como de tan prendido. Estrellador, yo no quiero ni saber la cantidad de capture que le tiene que haber hecho a esta pantalla tomándole fotos. No, y quiero que sepas, Mónica, que si entre ella y Julián había algo, se fueron. No, mi amor, yo creo lo contrario, yo creo que Julián ahora debe estar más fuerte. Ponte las pilas, papi, llévala para el sirio dos veces a la semana, más temida. Cómprale zapatillas para que corra. Es más, cómpale una corona extra, porque como la de Luta se reina, dale una corona más para ser feliz. El ex novio, el ex novio, con la cantidad de veces que se tienen que haber besado. Una vez más. No, no sé, había muchas risitas y mucha picardía. Yo he subido por Julián, porque al final es el ex novio, o sea, como es que no es como que... Ay, Julián, ya vayas por su casa. Chica, ¿dienes que? ¿Qué? Play. Vayas por su casa. Hay más. Hay más. Oye. ¡Oye! 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 ¡Ahí! ¡Le quieren salir al corazón a Vicente! ¡A mi también! ¡Oye! 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 No, no, no. Repetición. Vamos a ver si quieren verla. No, todavía no, Gladys. Todavía no, porque puedes. No, 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 no. Mira cómo. Abrió boca. No, 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 no. Ayer no ha llegado a vermelan. Espérate. Cinco, cuatro. Mira esa cara de amor, brother. Los dos se tiene amor. Y no escucharon. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, my God! 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 Mira, mira, le respiró, le respiró. ¡Ah! ¡No puedo verlo! ¡Ahí, ahí hay tres Wichis! ¡Uf! 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 Una parte en que les pusieron a ellos su música favorita, porque esa era su canción favorita, si ellos algún día se casaban. Y esa fue la que le pusieron, para que sepen. ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Pobar! ¡Eso es un novio de Gladys Brandao! ¡Mira, que Gladys qué coqueta! ¡Julesan, Adaluna! ¡Julesan! ¡Vaya para su casa! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, Vaya, Julyan! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Cuando él besó a Adaluna no la agarró así. ¡Mira, la cara de Gladys! ¡Mira, la cara de Gladys! ¡Mira, los ojitos los tiene guados! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren! ¡Mira, la verdad, lo sé ustedes! Pero, esa pareja, de que vuelve, vuelve! Busca mi sarcófago, cuéx, 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 evita, cuéx, oye, mette mi sarcófago urgentemente por el rostro, te la gladi. Dice a Bradley que le traigan el sarcófago. Mana, mana, me escupí todo cuando dije sarcófago. Yo dije sarcófago. Ay, yo creo que ella quiere regresar con él y él quiere regresar con él. A mí me parece que hay como cosas que quedaron pendientes porque el lenguaje corporal es claro aquí. Mónica, el corazón me palpita así. Play, play, play. Mira eso. El tiempo se acabó. No, yo creo que me enfoquen a Paul, por favor. Mira, te lo tengo. 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 Tienes los ojos aguados. Tienes los ojos aguadísimos. Ya te pidió matrimonio. Más pausa. El rostro de Gaby Brandao es como el rostro del gato con botas que está así que quiere llorar. Ay, bueno, Gaby. La canción no ayuda. La canción te hace sentir muchas cosas y si sintieron es porque ahí hay muchas y muchas. Al contrario, la canción ayuda. Al contrario, la canción ayuda. Yo siento que, ojo, ayuda a recordar cosas. No quiere decir que tú quieras volver con las personas. Tú dices, ay, los momentos felices. ¿Y cómo tú crees que hacen las mujeres para volver con los hombres después que se la... ¿Qué hacen? Bueno, eso. Evocan a los tiempos buenos. Y por eso que siempre sufren una y otra vez. Y sufren una y otra vez. Pero ellos no tienen por qué sufrir. Ellos terminaron. Ellos se terminaron de una manera positiva. Ojo, para aclarar a Mónica, yo no hablé de ellos que van a sufrir. Ya hablé de casos tuyos que dicen que las mujeres. No dije Gladys y Pelagüe te vi que... Yo sí creo en las segundas oportunidades. Yo lo he vivido. Puedo decir que exacto. Que bueno es que les vaya mejor. Mi esposo fue una segunda oportunidad que nos dimos porque ya habíamos terminado una vez. Y aquí tenemos 10 años juntos. ¿Vamos a seguir? Así es que yo sí creo que ellos pueden llegar a tener 10 años. El tiempo se había acabado hace como 10 minutos atrás, pero tú tranquilo. Nadie se dio cuenta. ¿Ya sabes qué es? Y le ponen eso al fondo. ¿De qué es la crema de pie? Santillí. ¡Puto para los hombres! Bueno, eso fue lo que pasó con Gladys Brandao y con BK. Hoy en esto de guerra, pero eso no fue todo. No. No fue todo, mi amor. No fue todo, mi amor. Esto no empieza. Permiso, chicas. Lo más fuerte viene ahora. ¿A qué sigue más fuerte que esto? No sabes. Dios, me corto. ¿Productora, está lista? ¡Suéltamelo, DJ! Veamos esto. A ver, a ver. A ella sí se lo vas a hacer con cariño, no como a Daluna. Aquí están jugando ellos uno de los huecos que se llama... ¿Qué tiene? El vaso, el vaso. Sí, el huevo, el vaso. El huevo, el vaso. Correcto. ¡Dile algo! Hace rato me quiere tirar ese vaso en la cara. ¡Oh! ¿Por qué será? Es como el tiempo. Es que esto es como para venganza. Para vengarte. Es el momento indicado para vengarte. Toca porque toca. Céntrate. Ok. Recuerda, si el número que yo... Pero adelántame, la productora. Sí, sí, sí. Adelántamelo. Vamos directo al vasazo. A, dos, al vasazo. Como dijo Franklin Roddington, vamos directo al vasazo. Sí. ¡Ah! Ahí está, va. Ahí sí. Gladys, el ven. ¡Quítate el oto! ¡Ey! Con tu canción, Hito. Con tu canción, la que produjo. Oye, la intriga con tu canción, la que produjo. Intriga. ¿Es la tira que le tira? ¿Es la tira que le tira? ¿Va? ¿Es la tira, Gladys? Movimiento, quítate el oto. ¡Vengate, Gladys, vengate! ¡Ay, no, Gladys! ¡Ay, no! ¡Chucha de piña! ¡Gladys, quítame eso! ¡Quítame eso! ¡No, no, no! ¡Quítame eso, productora! Te esperaba más, te esperaba más. Contra, respétenos. Gladys ya esperaba más de ti, ya esperaba la venganza. Priti, ¿y qué? Por la camiseta. ¡Ja! Oye, esto. Así duro, ¿me entiendes? Duro, pero no así, que suavecito y que... No, Titi. Pues lo que pasa es que como ellos todavía tienen wishy, ya hay cositas, ya le daba cosas, tiráselo duro. Eso es todo. ¿Quién te digo a ti que entre ellos, aún hay wishy aquí, Guzmán? Yo eso es lo que veo. En su lenguaje corporal, siento que todavía hay sentimientos y todavía hay sentimientos. ¡Cuándo va a regresar! ¡Cuándo va a regresar!